¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les traemos tres pasos muy sencillos para bailar música disco. ¡Comenzamos! Bien chicos, comenzamos con el paso número uno. Vamos a caminar hacia adelante. Vamos a comenzar con nuestro pie izquierdo. Camino, uno, dos, tres y en el tiempo cuatro coloca la punta para que ese pie sea el que vaya hacia atrás. Y cinco, seis, siete y punta. Ahora le vamos a dar el estilo. Vamos a llevar nuestro hombro ligeramente hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Cuando piso con pie izquierdo voy a bajar el hombro izquierdo. Cuando piso con pie derecho bajo el hombro derecho. Entonces caminamos. Siete y un, dos, tres, cuatro y en el cuatro aplaude. Ahora voy para atrás y cinco, seis, siete y aplaude. Y un, dos, tres, aplaude. Cinco, seis, siete, aplaude. Un, dos, tres, aplaude. Cinco, seis, siete, ocho. Segundo paso. Voy a abrir pierna izquierda, abro y pie derecho, crúzalo por atrás. Coloca la punta del pie. Pie derecho, abre, cruza izquierdo por atrás y coloca la punta. Voy a acompañarlo con los brazos. Cuando abro el pie, abre brazos a las diagonales. Cuando cruza el pie, cruzo brazos por adelante. Abro, abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo. Abro, cruzo y abro, cruzo. Bien. Tercer paso. Voy a cruzar mi pie izquierdo por adelante. Nada más con la punta. No bajo todo el pie. Nada más con la punta y abre. Lo voy a hacer dos veces con cada pierna. Hago primera vez, abre. Segunda vez, abre. Pie derecho, cruza, abre, cruza, abre. Voy a acompañar con el brazo. Mi brazo va a señalar a la diagonal. Hacia afuera, arriba. Y señala a la diagonal. Hacia afuera, abajo. Entonces, cuando cruzo el pie, voy a señalar hacia arriba. Cuando abro el pie, señalo hacia abajo. Entonces, lo hago dos veces. Y uno, abre y cambio pie. Uno, abre, cambio pie. Uno, cambio pie. Uno, y alto. Ahora lo vamos a marcar todo. Vamos a marcar desde la caminata. Siete. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Abre, cierra. Abre, cruza. Abre, cruza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Y un, dos, tres, cambio. Cinco, seis, siete, cambio. Un, dos, tres, cambio. Cinco, seis, siete, ocho. Lo marcamos. Siete. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cambio. Seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, repite. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a este canal para más contenido así. Y no te pierdas la siguiente parte en donde vamos a ver otros tres pasos para la clase 2. Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima. Un día 340. Después del apocalipsis. Salud. Gracias. Solo quedan 300 humanos en la humanidad. ¿En la humanidad? Digo.